¿Esto es pizza? No, güey, ve el hoyo. Tranquilo, yo la pruebo. Aunque no lo creas, los creadores de Hot Cheese te traen la nueva doble Hot Cheese, ahora con doble orilla rellena de queso. Doble orilla, doble sabor, es doble Hot Cheese. ¿Qué? ¿A poco querían? Pizza Hut, entregamos en caliente.